Y esto se va para todos los sombreros que ya están en el cielo Y este es el estilo y el sabor Grupo Chintana Gitana Gitana Y si quieres estudia Y si quieres estudia Y si quieres estudia Y te juro que pienso en ti Cuando escucho esta canción Oye nada más que cumplió Grupo Quintana Y si quieres estudia Y si quieres estudia ¡Púngale sabor! Grupo Quintana Y si quieres estudia Grupo Quintana Grupo Quintana Grupo Quintana Grupo Quintana Y si quieres estudia Grupo Quintana